Permítame saludar a Nigel Good-Davis, él es embajador británico en Bielorrusia, es investigador para Rusia en el Instituto de Estudios Estratégicos de Londres, tiene una maestría y es doctor en Harvard. Por primera vez en 24 años, Vladimir Putin en Corea del Norte es la noticia del momento. Ana, pregúntele al doctor Nigel Good-Davis si esta visita es una de esas señales que quiere dar el señor Putin al mundo de que se está aliando con los más armados para seguir con el horror y el susto que crea la posibilidad de una Tercera Guerra Mundial. Buenas tardes, Mr. Gold-Davis. Gracias por su tiempo hoy en W Radio. Sí, placer hablar con usted. En cuanto a este viaje que Presidente Putin está haciendo a North Korea, ¿crees que él está haciendo esto para señalar más de su alianza con las personas peligrosas en el mundo y su deseo de seguir siendo un threat en términos de guerra nuclear? Yo creo que la visita Putin a North Korea es muy significativa porque muestra cómo más cerca la Rusia y la Corea del Norte se han convertido en el pasado año. Y eso es una consecuencia de la razón de la que Rusia necesita North Korea para producirlo con armadilio, armadilio y armadilio y armadilio. Y lo que hemos visto es que Rusia su necesidad de estas cosas ha dirigido a la Rusia closer a North Korea. Kim Jong-un, el líder de North Korea, visitó la Rusia del Far East last summer. Y ha habido una serie de movimientos y reuniones y visitas entre los dos lados desde entonces. Y esto es parte de una relación más profunda que vemos entre Rusia, North Korea y Irán. Así que lo que los americanos llaman un alineamiento de adversarios. Pues nos dice que estamos viendo en el último año como cada vez Rusia es mucho más cercano a Corea del Norte. Esta visita es significativa porque muestra precisamente eso, lo cercano que se han vuelto en el último año. Es consecuencia de que Rusia necesita de Corea del Norte para que le suministre artillería, municiones, misiles balísticos. Entonces esta guerra los ha vuelto por supuesto mucho más cercano. Kim Jong-un visitó Rusia en el verano pasado y nos dice que desde entonces ha habido una serie de visitas de ambas naciones y acuerdos que los ha, digamos, hecho mucho más cercanos. Nos dice que es una relación bastante profunda que no vemos solo entre Rusia y Corea del Norte, sino también con Irán. Esto lo llama Estados Unidos una alianza de adversarios. Precisamente, ¿qué papel podría desempeñar Corea del Norte en esta alianza en caso de una guerra regional en Asia Oriental o en un conflicto global? ¿Qué papel podría desempeñar Corea del Norte en este momento? Si, hay un papel que Corea y Rusia puede firmar algún tipo de aceleración o aceleración de aceleración durante Putin. ¿Qué papel podría ser? No sabemos los detalles de aceleración, pero lo que sabemos, y lo que es muy claro, es que Rusia y Corea del Norte en Corea del Norte. Los detalles de aceleración de aceleración son ahora más cercanos de aceleración de aceleración. Así que, como mencioné antes, North Korea ha estado distribuyendo armas a Rusia y en turno, Rusia ha estado distribuyendo más agua a North Korea. y con un virus en un cambio importante a América, que ha estado fabricando de aceleración de aceleración de aceleraciones freakyovadoras. Nada más pesaban, Rusiaгрó esa estaba distribuida a� 뭐야 de aceleración de aceleración Konectol en campaña de aceleración de aceleración de aceleración sensible. Rusia fue parte de eso, Rusia ahora ha dicho que esto tiene que terminar, eso significa que la Corea Norte es ahora mucho frío para desarrollar sus propias tecnologías nucleares y misiles, y eso podría destabilizar al norte. ¿Qué es la Corea Norte? Importante, nos dice que dos meses atrás, de hecho Rusia vetó la continuación de ese monitoreo de desarrollo de armas por parte de Corea del Norte que venía avanzando las Naciones Unidas y que ya se había venido implementando desde hace muchos años Rusia, si es parte de eso, y dijo esto tiene que terminar, así que eso le da mucha más libertad a Corea del Norte ahora para poder desarrollar, digamos, misiles y armas nucleares y diferentes tecnologías que pueden desencadenar en ser una amenaza para Occidente. Gracias, yo tengo entendido que parte de la meta de este viaje es mostrar una unión en la que Rusia ayudaría a Corea del Norte a combatir las sanciones puestas por Estados Unidos, y yo quisiera preguntarle de qué forma cree él que estos dos países juntos pueden presionar para combatir las sanciones estadounidenses. I'm under the understanding that part of the goal of the trip is for Russia to help North Korea combat or work against the U.S. sanctions. How do you think, you know, these two countries together could pressure the U.S. to relieve some of the sanctions? Uh, yes, so, um, I don't think that, uh, well, certainly, uh, certainly, uh, Russia has, uh, uh, is working to undermine North, uh, sanctions against North Korea. That's very clear. That's very clear. And to ease the pressure on North Korea that, uh, international sanctions have been imposing. Uh, and at the same time, the, uh, arms supplies from North Korea are helping to ease the, uh, constraints that Russia faces from Western sanctions. There is no prospect, no possibility of, uh, uh, the sanctions that have been applied against Russia being lifted. The West is very committed to those sanctions and regularly tightens them. So this is part of the efforts of both countries, Russia and North Korea, to find ways around the sanctions, to find loopholes, uh, and, um, uh, channels for getting valuable goods, uh, despite the sanctions that have been imposed on them. Ambassador Dr. Good, uh, Davis, thank you very much for your time. Thank you. Bueno, y responde finalmente, Julio, que Rusia está trabajando con Corea del Norte para que precisamente se alivianen las sanciones hacia ese otro país. Eso es claro. Nos dice que esas, esas presiones a Corea del Norte y que se le han venido imponiendo, pues, Rusia quiere que se le disminuyan. Y al mismo tiempo, pues, Corea del Norte está ayudando a Rusia a contrarrestar ese bloqueo que hay de Occidente para que ellos puedan obtener ciertas armas. Nos dice que no hay posibilidad de que Occidente, pues, quite esas sanciones en contra de Rusia. Si bien, pues, él cree que por el contrario se van a poner sanciones mucho más fuertes porque están comprometidos a eso. Pero sí es un esfuerzo de ambos, tanto de Rusia y Corea del Norte, para buscar otros canales para evadir esas sanciones o por lo menos para que no les afecte tanto y obtener esos bienes que no han podido obtener debido a las sanciones.